Para ser salvados por sus compañeros y no pasar al viernes de eliminación se presentan en el Gran Rosso la dupla formada por Javiera Flores y Julio Allendes Stay All alone it was a fever A call sweetheart had a believer I threw my hands in the air and said he showed me something He said if you dare come a little closer Round and around, round and around, round and around we go Oh now, tell me now, tell me now, tell me now, you know I'm not really sure how to feel about it Something and the way you move Makes me feel like I can't live without you And it takes me all the way And I want you to stay Ooh, ooh, ooh Oh, ooh, ooh There isn't I hold on Ooh, ooh, ooh Cause I need this whole kind Funny you're the broken one But I'm the only one who need it saving Cause when you never see the lie It's hard to know which one of us is skating Not really sure how to feel about it Something in the way you move Makes me feel like I can't live without you It takes me all the way And I want you to stay 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 I want you to stay Javiera Flores y Julio Allende Javiera Flores y Julio Allende se presentan por segunda vez en este escenario En esta ocasión con la ilusión de convencer también a sus compañeras Que son los que son los que van a tomar la decisión ¿Cómo anduvo todo? Bien La amaba Salió bacán Muy bien, sí, sí, sí Porque ayer les habían dicho ya que no acusaran si algo había pasado Vamos a ver, ya, eso es suficiente Se han presentado Vamos a preguntarle a Claudia que fue brusamente la que dijo No pues, no acuses si hubo algo malo No, no acuses Claudia, ¿qué le pareció esta presentación? Muchachos, hoy demostraron por qué están acá Porque son uno de los mejores La verdad que me emocionaron Julio, me enamoré de ti Yo también estoy enamorado de usted hace años Me enamoré Desde chiquitito Desde chiquitito Yo, de verdad, yo veía su presentación en el Festival de Viña Cuando salía bailando y yo la amaba mucho Claudia, tía, Claudia, tía Lindo Julio, la verdad que me enamoré tu línea Tu perfección, tu técnica, tus saltos No te sentiste Mides un metro casi 90 Y volaste, volaste, volaste en el espacio Muchas gracias Interpretaste de una forma ese amor a la Javi Que lo traspasaste perfectamente Javi, estuviste mágica Estuviste potente Pero tierna Estuviste enamorada y dolida Quiero felicitarlos porque hoy día ha sido una gran presentación Muchas gracias La una miranda Gracias Sí, sí, sí No, nada más No, nada más Gracias Yo no dije nada Ahí está Andrés 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 ¿Usted también quiere comentar? Por supuesto ¿Cómo no va a querer comentar? Estoy emocionado Estoy emocionadísimo Muchas gracias Gracias, muchas gracias Muchas gracias El público es cariñoso Muchas gracias Oye, de verdad que estoy emocionado, chiquillos De verdad que lo hicieron increíble Julio Muchas gracias Estuviste espectacular Muchas gracias De verdad que, mira, yo sé Hay algo que la gente no sabe Yo sé que estás con mucho dolor de espalda Y eso es cierto Estás con lesiones Y de verdad que eso Como tiene que ser No se notó Pero ni un poco Eso es maravilloso Te felicito Lo hiciste Eres un tremendo partner Y un tremendo bailarín Muchas gracias Bienvenida, Javi Muchas gracias Bienvenida Hoy sí, hoy sí Bienvenida Lo hiciste increíble Estuviste afinadísima Tienes un timbre Wow Un timbre precioso No te desafinaste Nunca Nunca En toda la canción Te sentí muy cómoda Hoy día los nervios No estuvieron en este escenario Claro que no Y eso Se traspasa La verdad que estuvo mágico Te felicito Estuvieron increíbles Ojalá les pudiera poner una nota hoy día Pero La verdad es que Solamente puedo dar mi opinión Así que felicidades Y de aquí Para arriba Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Ahí está Comentarios Sí que pueden influir Última